He dejado. Gloria Trevi. Gloria Trevi, este fin de semana, tuvo conciertos impresionantes en la Ciudad de México, dos llenos absolutos, lo que fue el viernes y el sábado, el público apoyándola, ella tuvo varios detalles con sus fans, uno de ellos fue bajarse de la camioneta al salir del show y besarle la mano a algunos de sus fanáticos, este, además de hablar con los medios de comunicación. Bueno, dio entrevistas y pero en las entrevistas no quiso abordar totalmente los los temas legales porque pues ella dice aquí vengo a dar show, los temas legales son temas legales y aquí yo vengo a cantar. Aquí vengo a dar show y les besó la mano a todos. ¿Eh? Sí. Vengo a dar show y les dio el beso y les dio el beso. Ahora, hoy está saliendo la información de que parece ser que su demanda contra Pati Chapoy y TV Azteca en los Estados Unidos está perdiendo fuerza. Según la información que hoy se dice, Gloria Trevi podría estar pues perdiendo esta batalla contra Pati Chapoy, ya que según comentan, pues le han ido desestimando todo lo que ha presentado como pruebas. Además, entre las pruebas, el testimonio de Armando Gómez, su marido, entre las pruebas, el testimonio de su hijo Ángel Gabriel y poco a poco en la parece ser que en Estados Unidos le han dicho que no es suficiente, que no está siendo suficiente lo que ella ha mostrado. Entonces, pues es una mala, una mala noticia para Gloria, una, este, una demanda que lleva tantos y tantos años, ¿no? Y que parece que pues habrá sido tal vez tiempo perdido, ¿eh? Porque no, 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 no le ha ido bien. No es lo que pela, pero a Chumel sí me lo voy a fregar, dicen los tres. Mira, en la, en una de las entrevistas, ella dice que cuando salió de la cárcel, ella no salió con sed de venganza. Ella no salió a decir, me las van a pagar, hinches, este, ¿cómo se dice hinchen los de Azteca y nada? De Azteca, sí. No, no, no. Dice que ella salió en paz. El problema fue cuando hicieron una recapitulación diez años después. Ah, como el aniversario, digamos. Exactamente. Por ahí del dos mil siete, dos mil ocho. En Azteca. En Azteca América. Sacan un programa especial de hace diez años se vivió, digirí, digirí, y ahí es donde los demanda. Porque salió en Estados Unidos. Exacto. Y porque ella estaba intentando recuperar una carrera. Apenas ahí era donde estaba empezando a despuntar. Diez años después. ¿Eh? No, 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 era, era menos. Acuérdate que pasó cinco en la cárcel. Y restándole lo de la cárcel, pues cinco años. Y lo profugo. Sí, pues, y el, exacto. Sí. Entonces. Entonces estaba apenas saliendo y reconstruyendo, ¿no? Sí, era cuando estaba la rosa blue, ese disco, que es cuando empieza a recuperar mucho poder. Y entonces dice que por eso. Y que a veces dice, yo soy una mujer de paz y aguanto. Pero pues a veces hay momentos donde ya tienes que poner un alto porque también creen eso. Y yo creo que se refiere a la demanda de Chumel. Yo el fin de semana fui a ver a Chumel Torres a su stand-up. Y fíjate que aborda poco el tema de Gloria, sí lo toca y prácticamente, prácticamente dice que le vale, que le vale, que le vale la denuncia de Gloria. Gloria, que no lo tiene, no, no lo, no está conflictuado. Eso es lo que dice. Yo no sé si se lo está repitiendo a sí mismo, ¿no? Yo no sé qué vaya a pasar. Yo digo que en una de esas también pierde la demanda Gloria, pero que le habrá metido un susto y le habrá sacado dinero, definitivamente sí. O sea, que le habrá, que habrá aprendido la lección después de esto Chumel, creo que sí. Yo sigo insistiendo y me parece que además, mira, los abogados a Chumel no le van a decir, vas a perder, obviamente estás de acuerdo. Los abogados le van a decir, tenemos un gran caso, tú síguele porque pues ellos quieren, ¿qué? Ganar dinero, ¿no? Son los que ganan aquí, en esta historia. Gracias.